Baches, eventos o agujeros en la calzada, cualquiera sea su nombre el problema es el mismo, peligrosidad en la pista para los conductores tanto de la locomoción pública como particular. En Viña del Mar el problema se ha agudizado principalmente en Agua Santa como en el Parc Viana Álvarez y los sectores de Chorrillos y Forestal, arterias altamente concurridas a diario y que no han tenido mejorías desde hace años atrás. La verdad es que transito bastante seguido por esta ruta y sería bastante bueno que los pudieran reparar. Siempre ha existido mucho hoyo por el desgaste que tiene el tránsito que tiene esta avenida y obviamente que lo arreglen es muy bueno. Es por esto que la Municipalidad de Viña del Mar comenzó un trabajo de mejoramiento millonario para recarpetear los desperfectos de las calles. Durante tres semanas se mantendrán las obras que solo en la avenida Agua Santa contempla una inversión de 40 millones de pesos aproximadamente para reparar 900 metros cuadrados de pista. Mientras que para el próximo año se trabajará en 120 puntos de arreglos en la calle bordeando los 850 millones de pesos en gasto público. Levantamos un diagnóstico, determinamos georreferenciadamente los hoyos más grandes de la ciudad e invertimos priorizando tres sectores. Rogelio Estudillo en Forestal, Parc Viana Álvarez y además por supuesto Agua Santa que era algo deseado por toda la comunidad. Se cambia la base, se hace una imprimación y se pone una capa de 7 centímetros de asfalto. No es un bacheo común y corriente, es un recarpeteo. Durante este fin de semana largo llegarán a la región de Valparaíso cerca de 150.000 vehículos. Por lo mismo es de suma importancia el mejoramiento de la avenida Agua Santa para recibir a los visitantes y darle un viaje digno a quienes se transportan a diario por este sector.